Los grises, los nórdicos, los pleyadianos, ¿qué demonios quiere decir la gente con todos estos nombres? No te preocupes, si eres fanático del tema alien, ya sea como conspiraciones, con elementos científicos o simplemente como amante de la ficción, en este video te daré clasificaciones de cada uno de los tipos de aliens que existen. ¿Te acuerdas que ya hicimos un video como este pero con temática de vampiros, de hombres lobo, de zombies e incluso de hechiceros? Bueno, es momento de conocer todos los tipos de alienígenas que existen en la ficción. Y por supuesto, te daré un par de ejemplos con películas, animes o videojuegos, para diferenciarlos. ¿Qué estética tienen? ¿Qué habilidades poseen? ¿Por qué son conocidos? O incluso, algunas teorías que atribuyen su existencia. Si eres fanático de los extraterrestres, de los ovnis en general, este video es perfecto para ti. Soy Carmelo, bienvenidos a Cátaluz TV, comenzamos. ¡Bam! Chicos, recuerden que este video es solamente posible gracias a los miembros del canal, a la gente que se suscribe a nuestra plataforma de Twitch y a toda la gente que apoya con Super Chat, Super Stickers. Gracias a ustedes, podemos seguir subiendo contenido todos los días de la semana. Le pido una disculpa a toda la gente que a veces me reclama por subir tarde los videos o incluso con un día de diferencia. Pero recuerda que todo este contenido lleva una larga investigación y edición y queremos que quede al 100 antes de sacarlo. Siempre tratando de dar lo mejor de mi parte. Una disculpa por eso, pero vamos con todo. Los hombrecillos verdes es una de las clasificaciones más famosas conocidas que describe a un alienígeno humanoide de color verde de menor tamaño que un ser humano convencional. Es la forma característica de muchos de estos seres en los comienzos de la ciencia ficción. Es la morfología clásica asociada a los primeros extraterrestres. Algunos con antenas y otros con orejas puntiagudas como duendes. Generalmente, estas características son las más usadas en la ciencia ficción de la vieja escuela y que han tenido mejor acogida en el folclor popular. Hay dos teorías sobre estos seres. Uno es que han sido no más que una campaña de ridiculización sobre la existencia de seres alienígenas. Y las altas esferas los utilizan para burlarse del tema. Convirtiendo una idea que debe ser seria en algo gracioso. Para que nadie tome en serio las supuestas apariciones y abducciones. La segunda teoría es que en realidad se trata de una confusión porque curiosamente la mayoría de estos avistamientos de hombrecillos se han dado en bosques. Por lo que es muy probable se trate de elfos, duendes o algún tipo de nahual. Seres de la naturaleza que en realidad no son alienígenas. Y hemos visto a estos seres alienígenas en películas como el incidente de Lake County o en Alien Abduction. Prácticamente los grises son la forma más frecuente referida a los aliens en los casos de abducciones extraterrestres y en la cultura popular. Esta tipología describe a los alienígenas humanoides de nuestra estatura promedio. Aunque varían, algunos entre 1.60 hasta 2 metros. Pero normalmente andan en un rango de un humano promedio. Ellos tienen la piel color gris, de ahí la denominación por los ufólogos los grises. Tienen cabezas grandes, brazos y piernas delgados, bastante alargados, así como ojos negros grandes y ovalados. Se presume que son altamente inteligentes e incluso que poseen poderes psíquicos. Según las descripciones de quienes dicen haber estado en contacto con ellos, estos individuos no parecen ser demasiado expresivos. Tal vez se comunican de forma telepática porque da la impresión de que siempre saben lo que estás pensando. Algunos les han visto modificar sus cuerpos muy rápido, casi como si pudieran transformarse en otro ser viviente. Uno de los avistamientos más conocidos en Irlanda del Norte de un hombre asegura haber visto uno de estos grises transformarse en una araña de casi 3 metros. Algo que curiosamente vimos en la película de No One Will Save You. Pero también le vimos aparecer en filmes como Fire Sky. Los humanoides son una tipología que describe a un grupo de alienígenas que son representados con rasgos de seres humanos. Estamos hablando de una raza que habita en un planeta con una atmósfera muy parecida a la nuestra, por lo que pueden tener leves diferencias estéticas o incluso diferentes habilidades, pero se ven como humanos a simple vista, pudiendo pasar completamente desapercibidos. Si se mezclan en la humanidad, nunca podrías identificar que son alienígenas. En las teorías de conspiración, muchos creen que esto ha permitido a razas alienígenas ya estar entre nosotros, incluso mezclarse con los humanos, existiendo ya desde hace siglos híbridos, sin que nos demos cuenta. En la ficción, le hemos visto en casos como los Viltrumitas de Invencible, los Kriptonianos de Superman o los Saiyajin de Dragon Ball, todos siendo mucho más poderosos que nosotros, pero que en general estéticamente se parecen a nuestra raza. Los Nórdicos o Pleiadianos son una tipología de alienígenas descrita como casi iguales a los seres humanos, pero con algunas diferencias. Estamos hablando de que poseen piel extremadamente blanca, cabello muy rubio, generalmente largo y ojo celeste. Muchos le llaman Pleiadianos o Venusianos, aunque esos nombres solamente son de uso popular y no son aceptados por la ufología, porque se sabe científicamente que ni en Venus ni en Pleiades puede haber lugares habitables. Los supuestos testigos suelen describirlos con una estética muy atlética, además de ser muy atractivos, vistiendo uniformes anatómicos de una sola pieza. Pueden llegar a ser tan hermosos que muchas veces no se logra identificar si poseen rasgos masculinos o femeninos. Quienes dicen haber estado en contacto con estos seres afirman que son muy amistosos y se preocupan por la humanidad, una característica asociada a seres angelicales, por lo que muchos teorizan que probablemente son ángeles bíblicos. A diferencia del escalón anterior, los Pleiadianos o Nórdicos no pasarían tan desapercibidos en la humanidad, ya que su belleza y su estética es tan peculiar que suelen llamar bastante la atención. Los gigantes humanoides son una de las razas menos populares, pero que siempre han tenido constantes apariciones en relatos históricos y obras de ciencia ficción. Estamos hablando de los conocidos como gigantes. Algunos suelen relacionarlos con los Nephilims, hijos de los ángeles, con los humanos, pero otros aseguran que se tratan de seres alienígenas que no pertenecen a este planeta. A pesar de que veremos otras razas alienígenas de tamaños colosales, la peculiaridad de estos es que son muy parecidos a los humanos en cuanto a su morfología, pero con alturas brutales. Se mueven como nosotros y se ven como humanos, pero en un tamaño titánico. Algunos de los ejemplos de este tipo de alienígenas más conocidos serían los gigantes de Gans, también conocidos como Kyoji Seijin. Hasta aquí la lista de los más conocidos y populares, incluso de los más parecidos a los humanos. Estamos a punto de empezar con los tipos más extraños, así que prepárate. Los somórficos humanoides son un estilo que describe diferentes tipos de alienígenas englobados en una misma semántica, pero que todos tienen un mismo rasgo en común. Presentan estética humanoide híbrida junto con la de otros seres. Básicamente, estamos hablando de seres que parecieran mitad humanos, mitad aliens, pueden moverse como nosotros e incluso llegamos a compartir algunas habilidades, pero somos diferentes en colores, en tamaños o incluso nos diferenciamos bastantes por nuestras extremidades. Algunos le llaman furros alienígenas. Los casos más famosos de este estilo serían los navi de Avatar o los ingenieros de Prometheus. Los somórficos ferales es una tipología que describe a una forma alienígena que podríamos considerar como bestiales. Básicamente, lo más parecido a un animal salvaje sin rasosinio y se le puede comparar con una bestia de la naturaleza, pero de otro planeta. Estamos hablando de monstruos alienígenas que pueden tener diferentes capacidades o formas, pero que son comparables a depredadores como leones, cocodrilos o tiburones, pero de otras galaxias. Estos seres buscan sobrevivir, pero no suelen ser demasiado inteligentes. Simplemente siguen el principio básico de reproducirse, alimentarse y depredar. Pueden ser mucho más fuertes, rápidos o grandes que un humano, pero siguen entrando en el concepto de somórfico feral. Hay que decir que a partir de los 25 metros de altura, ya entrarían en un concepto llamado somórfico kaiju. Estamos hablando de alienígenas que son una rama separada de los primeros con criaturas gigantes. En el caso de los somórficos ferales, un ejemplo sería el Murwin de Outlander y en el de los somórficos kaijus, tenemos a las criaturas de Pacific Rim. Los reptilianos es la raza alienígena que más popularidad ha ganado en las últimas décadas. Por esta razón, la mayoría de los ufólogos consideran a los reptilianos una invención de la cultura pop. Han sido representados en más de una ocasión en libros, series o películas. En todas ellas, han sido asociados con actividades malignas, en las que tienen un plan a largo plazo y buscan controlarnos, conquistarnos o robar nuestros recursos. Ellos son seres que tienen piel reptil y que poseen una habilidad camaleónica que les permite verse como nosotros, por lo que pueden pasar completamente desapercibidos. Suelen poseer inteligencia superior a la nuestra, pero no tan distante. Y hasta cierto punto, nos utilizan como piezas o esclavos para maquinar un terrible plan. Otros creen que ya nos controlan y existen una especie de organizaciones como los Illuminatis, decidiendo cada cambio de agenda y el destino de la humanidad. Hay quienes aseguran que han estado entre nosotros desde las primeras civilizaciones y de ahí la historia de antiguos dragones o seres reptiles o incluso las serpientes de la Biblia. En el cine, han existido versiones con el estilo del comportamiento reptiliano sin la misma estética, como Day Live de John Carpenter, o incluso con toda la estética como los reptilianos del cortometraje Raka de Oates Studios. Los insectoides son justo eso, un tipo de raza alienígena muy parecida a seres con un cuerpo de insecto o con elementos que suelen recordar a los insectos en la Tierra. Generalmente tienen colmillos y patas largas, ya sean arácnidos o algún tipo de polilla o cucarachas. Realmente los estilos son variados. En la ciencia ficción, se les describe como seres que se alimentan de humanos comportándose de formas bestiales y desagradables, pero que suelen seguir algunos patrones insectoides como formar colmenas, proteger a su reina, crear pupas o huevecillos, y suelen ser bastante viscerales y moverse como una plaga, muchas veces expandiéndose tan rápido que ni siquiera las armas más potentes pueden detenerlos. Y su principal habilidad suele ser esta, la propagación. Algunos terrores analógicos han empezado a usarles como el culto de Mahorok, o incluso en la ciencia ficción como los arácnidos de Starship Troopers. Los cefalopoides o cefalópodos alienígenas son una tipología de extraterrestres que se describe con tentáculos y una morfología similar a la de un pulpo o calamar. Básicamente el extraterrestre que todos ustedes siempre me preguntan, oye Carmelo, ¿eso es Lovecraftiano? Bueno, ya te he explicado cientos de veces que no tiene que ver Lovecraftiano con tentáculos, pero bueno, eso lo dejamos para otro video nuevamente. Aparentemente esta tipología es una de las primeras en salir en novelas e historias de ciencia ficción desde hace décadas, y se le mencionaba en las historias pulp. Suelen ser viscosos, de gran tamaño, y a pesar de su forma, suelen ser pensantes y muy inteligentes. Incluso llegan a tener tecnologías muy avanzadas. Un ejemplo de estos son los trípodes de la guerra de los mundos o los extraterrestres de la película The Arrival. El xenomórfico seguramente te puede causar una confusión, porque es inevitable relacionarlo con el xenomorfo de la franquicia Alien. Pero es justo lo mismo que explica cuál es la naturaleza de esta categoría. Mira, estamos hablando de una tipología que describe un grupo de aliens cuya descripción rebasa cualquier similitud con una criatura terrestre. Es decir, algo totalmente ajeno, un alienígena completo. Xenomorfo significa forma extraterrestre, fuera de este mundo. Por lo que cualquier ser xenomórfico es algo totalmente ajeno a lo que estamos acostumbrados a ver como un ser vivo. Si te quieres poner filosófico o espiritual, algunos dirían que Dios jamás hubiese creado algo así para nuestro planeta, ya que sería sumamente aterrador y sale completamente de nuestras reglas naturales conocidas, como un alien que puede crecer de materia necrótica, el necromorfo, o uno que puede extinguir un planeta entero para dormir y esperar más formas de vidas cuando vengan, los xenomorfos de alien. Sin duda, este tiene una amplia gama y representa uno de los tipos más aterradores de esta lista. El cambiante o el cambiaformas puede copiar el cuerpo de otro ser vivo y transformarse en una copia exacta de ese mismo. El copiado no tiene que ser de un tamaño o forma similar al que se quiere cambiar, pero este puede cambiar cualquier forma de elemento biológico, más no lo sintético, por lo que si copian a un humano jamás podrían copiar su ropa o su joyería. También dependerá de la raza exacta de la que estemos hablando y tendremos que analizar por medio de qué proceso está copiando la forma de este ser vivo. Por ejemplo, pueden existir procesos tipo espejos en los que simplemente viendo a alguien se puede crear una copia, una que sería imperfecta, no al 100%. O por otro lado, tendríamos también un cambiaformas con una táctica más celular, como lo haría la criatura Daddy Thing, que con tan solo tocarte, en un proceso mucho más complejo, puede ir copiando cada una de tus células hasta que quede idéntico a ti. Muchas veces pueden llegar a copiar habilidades, patrones de comportamiento o incluso, en algunos casos, recuerdos. Otro cambiaformas que vimos, además de la criatura Daddy Thing, sería el monstruo de The Gravity Falls o el mismo It, el payaso. Los aliens parasitarios son aquellos alienígenas que tienen la capacidad de infectar o introducirse dentro de formas de vida para usarles como capullo, alimentarse de su biología y nutrientes y dar paso a una forma alienígena totalmente nueva, a veces destrozando el cuerpo de su antiguo portador o en otras ocasiones, simplemente controlándoles y usándoles como una bioarmadura. A estas alturas, ya habrás notado que existen seres extraterrestres que fácilmente pueden encajar en dos o tres categorías de ese listado. Y es normal. Algunos seres parasitarios alienígenas que hemos visto en la ficción pueden ser los gusanos de la película Slitter o también los body snatchers de los usurpadores de cuerpos. Los tecnomecánicos o los proto-aliens son todas las formas de vida alienígenas que han alcanzado un punto en su evolución tan avanzado que pueden hacer uso de partes mecánicas o cibernéticas para irse mejorando. Estamos hablando de seres más fuertes que pueden vivir con mayores habilidades o que incluso pueden vivir mucho más tiempo. Todo en un proceso tecnológico que ya es parte de su naturaleza y la naturaleza ya es parte de su tecnología. Hablamos de seres muy avanzados y pensantes y aunque en algunos casos los avances les hacen ver bastante elegantes en otros casos pueden verse sumamente aterradores. Cabe mencionar que muchas tecnologías pueden ser mucho más avanzadas que las nuestras al grado que ni siquiera las imaginamos. Los casos más conocidos de este tipo de razas son los Forerunners de Halo o también los Protos de Starcraft. Finalmente, la raza alien que todos estaban esperando que yo mencionara. Aquella que probablemente creó la existencia misma y que es lo más cercano a los dioses que existen. Seres que probablemente solo pueden habitar en tus pensamientos y en tus sueños ya que su mera presencia sería suficiente para que seas llevado a la locura o la perdición. Estamos hablando de una raza lovecraftiana, un ser de horror cósmico. Seres tan poderosos como los antiguos, los exteriores o con nombres que ni siquiera podemos imaginar. Seres que están ahí fuera como Hellstar Remina o las Lunas Hermanas o incluso como el dios alienígena de Gans que su presencia es divina y eventualmente podrán llegar a un nivel de crear o destruir toda la existencia. Incluso podríamos estar viviendo en ellos mismos sin que nos diéramos cuenta. Estamos hablando de seres que comparados con nosotros serían simplemente dioses. Esto fue Cthulhu TV Chicos, con esto concluimos el listado de todos los tipos alienígenas que existen. Como ya mencioné en el video, algunas de estas categorías pueden aplicar de 2 o 3 o tal vez más en una misma raza alienígena. Estas clasificaciones las saqué de internet y utilicé varios mecanismos de separación para formar una más entendible y no tan compleja. En general creo que ya ocupamos el 90 si no es que más en porcentaje de todos los tipos alienígenas que existen. Si tú consideras alguna o crees que hizo falta algo, pónmelo en la caja de comentarios. Gracias por tu apoyo y nos vemos en el siguiente video. Esto fue Cthulhu TV